Música Hacia la Guajira encontramos dos sectores donde se encuentran los flamencos rosados Una es Playa Camarón y esta que es Perico Es un asentamiento indígena, es un corregimiento Vamos a ingresar acá y esto es Perico Miren, están muy hacia las calles, aquí vamos a entrar al baño para antes de iniciar el recorrido Acá vamos a contar con un guía que va a ir adelante en una moto, nos va indicando el camino Y nos dicen que no podemos ir a la playa, playa de la primera laguna Porque hay una disputa con una comunidad indígena por los terrenos Entonces vamos a ir a otra por ahora Esto es como un santuario de fauna y flora Sin embargo están en disputa con las comunidades indígenas que son las dueñas de los terrenos Y creo que ya está en negociación bastante adelantada Para que ellos no presenten dificultades a la hora del ingreso de turistas Bueno, esto por acá es muy desértico Me han contado que para el agua pues hay unas aguas subterráneas que ellos las opcionan Y con esto suplen las necesidades de la población Hay cisternas que las sacan con motobombas Listo, bueno, ahora vamos a seguir este recorrido Que la carretera es destapada lógicamente, llena de arena Vamos a ver qué tal están los terrenos Mira acá ya es acercarse Es acercando los límites del parque de lo de las comunidades indígenas Continuamos con el guía Esto es una aventura completamente Porque las llantas están tan enterradas en esas dunas de arena Que aquí pues no se ven muy bien Pero sí es denso y bastante O sea, el motículo de arena es alto En donde el carro pues tiene que tener una suficiente fuerza Bueno, yo me estoy disfrutando estos paisajes Y ya vamos llegando a la laguna Llegado acá a una de las lagunas Y vamos a ver el avistamiento Bueno, esto se debe de traerme las otras chancletas Bueno ¿Qué? Pero no las traje Yo no traje Bueno, aquí estoy junto al guía en Perico Esta es la laguna Laguna Grande Laguna Grande Vamos a hacer un recorrido en lacha Para poder llegar allá donde están los flamen Ven al fondo Vamos a ver si aquí se alcanza aquí Vamos a ver Bueno, ya Listo Un arroyo que se llama arroyo coño Otro arroyo que se llama arroyo pacho Estas dos maticas le hice la mata de los conejos Cuenta la historia que esa mata Cuando esta laguna se sedimenta completamente Los conejos aprovechan y ingresan a las montañas Estas que están ahí Para en pro de poner su huevo Y tener sus crías ahí Donde no puedan morir a ningún depredador O algo así por el estilo Estos unidos con paja En un lugar más escondido Y ahí donde tienen y preparen sus crías Bueno, acá está el otro guía Porque yo estoy aquí grabando Para el canal Para mi canal Entonces acá Canal de YouTube Sí, pero a mi canal de YouTube Esta es la chancla Para que no se vea Esta es la chancla No va a tener en ningún inconveniente Ah, bueno Acá es la laguna lodosa Pero acá es un poquito más duro Bueno, vale Vamos a arribar Tome, Pedro Y usted se sienta ahí Venga, amigo Póntese para atrás Para allá ¿Encima el chaleco? Sí, encima el chaleco Sí, encima el chaleco Sí, encima el chaleco Háganle y después tira los pies Agarles Eso Ahora tira los pies Bájese relajé Sientese Igualmente Bueno, nos fuimos Vamos a ir 36 Vamos a ir 36 Vamos a ir 36 Vamos a ir 36 Bueno, y la vela Bueno, y la vela ¿Será que yo voy muy pesada a este lado? No, no, ahí va bien No hay parámonos Pero ustedes inventaron esta vela, ¿no? Sí Claro, para que puedan proceder hacia adelante ¿Cómo? ¿Usted se lo dijo en el rango? ¿Cómo? Sí Me voy a estar ahí como en vivo Bueno, este maravilloso paseo Yo voy aquí ¿Cómo se llama esto? ¿La prueba? Una gran No, no, no Acá esto Ah, es la chalupa La chalupa Vamos a ir una chalupa Una chalupis Miren Acá en esta chalupa Se puede observar así Buenas, amigos y amigas Del canal De la cuna grande En la Guajira Cerca de Riohacha Vamos aquí En una chalupa Hacer el recorrido Vamos a encontrar los flamencos Los flamencos rosados Los flamencos rosados Los flamencos rosados Uy, sí, ya los veo Ya los ha visto A una velocidad De 5 kilómetros Mucha belleza Mirenlos allá Sí, sí, sí Esta laguna es poco profunda La laguna es poco profunda Por eso no nos colocamos los chalecos No fue necesario Porque tienen aproximadamente De 60 80 centímetros Y puede uno estar Pues bien Sin embargo Es mejor llevar los chalecos Ahí sí se ve bien Ahí sí se ve bien La canoa Yo Yo, youtuber canoera Bueno, para nuestro canal Como les traigo cosas divinas Cuando ustedes vengan a la Guajira No olviden Venir a Riohacha Y en el camino Vía hacia Riohacha Parar en Perico Ustedes preguntan Dónde queda Perico No se confundan Con las otras clases de Perico 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 es un corregimiento Está hacia orillas de carretera Y ustedes preguntan Por el asentamiento De estos flamencos rosados Qué belleza Aquí en Colombia Tener esto tan maravilloso Entonces ya Nos vamos acercando Vamos Bajaron la vela Para... A la izquierda Hay 79 De flamencos Ya los contó Ya los contó No le crean Hay como algunos 200 por ahí Sí Ah, pero con los otros Esta experiencia es divina Hoy estamos de aniversario Con Pechiche Estamos cumpliendo años de casados Y uno de los regalos Y uno de los regalos Que nos estamos haciendo En el día de hoy Es... Visitar los flamencos rosados ¡Ay, qué maravilla! Todos vamos a hacer silencio Bajar la voz Lo más poco posible Para que los flamencos rosados Que ya estamos algo cerca No se espanten Solamente Solamente nos podemos acercar Más o menos A unos 40 metros Porque lo contrario Ellos son un poco salvajes Y se ahuyentan Pero valió la pena venir hasta acá Oiga, todo el... Todo el... Todo el... Todo el... Ahí salen todos mis tripulantes Mis compañeros En esta travesía maravillosa ¡En canoa! ¡Mire! ¡Yo voy de piee! ¡Ay! De parte aquí, ¿sabe qué? Para que le vengan Un acordeonero Exacto Como hicimos... Sí, sí Para que las delicas nos vayan volando ¡Ah, no! Porque allá... Ellos... Ellos... Ellos se acostumbran al bañerático Se van No, pero se vean Sí No, no Yo no estoy diciendo Es porque es un bañerático Acá propio de estas tierras ¡Ah! Es chéverísimo Sí ¡Ay! ¿Quieren nada? ¡Ah, no! ¿Por qué? Porque lo alteran Porque ellos... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no puedes... No te preocupes, no te preocupes No te preocupes ¡Ah, no! No te preocupes No te preocupes Y no te preocupes No, hasta ahí Ay no se pueden acercar más Entonces para las fotos Ay no se pueden acercar más No se pueden acercar más No se pueden acercar más No porque después alteran Se van Ah, perdido. Entonces, perdí todo. Oye, es que yo visto por fuera que la gente les toma fotos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.